Las utilidades se reinvierten, no se gastan. Hola, Alejandro Kazuga. El día de hoy les quiero platicar acerca de la importancia de lo que es la reinversión. Y esto lo aprendí en Japón. ¿Por qué? Porque en Japón, como las empresas se enfocan muchísimo a los planes estratégicos de mediano y mucho largo plazo, todo el dinero que ganan se reinvierte por el bien de la empresa. Y esto aplica también, por ejemplo, para que me entiendan, como en la familia. Emprender es un proyecto nuevo. El crear una familia también es un proyecto nuevo. Estoy seguro que cuando los padres o madres de familia nacen nuestro bello proyecto, que es nuestros hijos, pues obviamente todo el dinero que tenemos lo ahorramos y lo reinventimos en pro de, en bien de nuestros hijos. Y quiero que hagan esta analogía de la familia con nuestras empresas. Cuando nosotros creamos una empresa y nos empieza a ir bien, pues ¿qué es lo que hacemos? Desgraciadamente nosotros, los latinos, lo que hacemos es tratar de lucirnos, ¿no? Ya soy emprendedor y quiero lucirme ante todos, de que tengo un carro muy bueno, de que tengo ropa de marca, que soy exitoso, etc. Y nos gana esta ambición de querer demostrar a los demás, perdiendo la visión de la importancia de que es el proyecto de vida. Haciendo esta analogía con la familia, imagínate que tengas este hijo y estés reinvirtiendo en la educación de los hijos, en los bienes materiales de los hijos y demás en pro de la familia. ¿Pero qué crees? Sí, me está yendo muy bien y prefiero comprarme un coche y sacar a mi hijo de una escuela privada y meterlo en una escuela pública. En fin, ese tipo de decisiones que no son congruentes con el bien de la familia. Y eso aplica también para la empresa. Ustedes empresarios, fíjense cómo están reinvirtiendo las utilidades de su empresa. ¿Lo están haciendo por el bien de la empresa o por el bien de nuestro ego? Si lo estamos haciendo por el bien de nuestro ego, estamos muy muy mal, porque lo más seguro es que cuando nos vaya muy bien, no nos preparemos, no tengamos este ahorro, como en el caso de esta pandemia que tuvimos, en la cual mucha gente, en vez de ahorrar y tener un colchón muy grande para poder subsistir esta crisis, decidió comprarse cosas materiales que no aportaban nada para la empresa. Entonces, esto es la clave del éxito de las empresas japonesas. Reinvertir todas las utilidades por el bien de la empresa, al igual que el hijo. Ya cuando el hijo es un adulto, ya es independiente, ahora sí, ya podemos empezar a utilizar este dinero para nuestro beneficio personal, igual en la empresa. Ya que la empresa esté muy sólida, ahora sí, ya poco a poco podemos ir sacando dinero por nuestro bien. Pero primero, hay que pensar siempre en pro de la empresa. Espero les haya gustado este consejo. ¡Chámate a todos!